Jesús Samper ya lo avisó en su última comparecencia pública. Nunca, ni esta temporada va a ser, hemos descendido por razón de las deudas. Por eso se mostraba optimista y confiado en las posibilidades de continuar en la categoría de plata. El único problema que me preocupa es la negociación con Hacienda Pública. Con los demás llegaremos a acuerdos. Y así lo ha hecho el máximo mandatario Garana. Tras la decisión de la Liga de Fútbol Profesional de aceptar al Real Murcia la próxima temporada en segunda división, este era el último escollo que el club debía superar. Treinta denuncias interpuestas desde el pasado 5 de julio por un valor de 1.200.000 euros marcaban la diferencia de seguir en el fútbol profesional. 700.000 se abonaron ayer al contado en la sede de la Asociación de Futbolistas y para el resto se han aplazado las cantidades. De esta forma, el coordinador deportivo Chuty Molina ya cuenta con el respaldo de la permanencia a la hora de atar nuevas incorporaciones. La llegada de un goleador y un centrocampista encargado de dirigir al equipo siguen siendo las prioridades de la lista de fichajes que deben llegar en los próximos días. ¡Gracias!